¡Buenos días hermanos! Señor, hoy en esta mañana, Padre, te doy las gracias. Gracias, Señor, por otro día de vida, Señor. Gracias, Señor, por las bendiciones que nos has traído, Padre. Gracias, Señor, por la oportunidad que nosotros tenemos, Señor. A venir a tu casa, Padre, libremente a honrar, glorificar, a lavar tu nombre, Señor. Hoy en este domingo, familiar, Padre, pongo tus manos en nuestras familias, Señor. Señor, familias cercanas, Padre, de familia lejana, Señor, familia que te conoce, familia que no te conoce, Señor, que tú sigas, Señor, revelando tu gloria en nuestras vidas, Padre. Que tú, Señor, desfuerzas en nuestras familias, Señor, que tú nos sigas guiando, Padre, como familia, Padre. Señor, te damos todas las gracias, Padre, por lo que tú ya has hecho por nosotros. Señor, las familias que necesiten restauración, Padre, familias que necesiten sanidad, Padre, nosotros, Señor, declaramos que tú estás en las vidas, Señor, cambiando vidas, cambiando corazones, restaurando mentes, Padre, sabemos que tú estás entre nosotros, Señor. Señor, nosotros hoy en esta mañana caminamos en tu presencia, Señor, recibimos, Padre, todo lo que es bueno tuyo, Señor. Aceptamos, Padre, que nosotros estamos, Señor, recibiendo de tu amor, recibiendo de tu gloria, recibiendo de tu perdón, Señor. Te agradecemos por todo lo que has hecho por nosotros. Hoy en esta mañana, Señor, venimos a alabar, glorificar tu nombre, porque tú te lo mereces, Señor, por quien tú eres en nuestras vidas. Te amamos y te damos toda la honra, toda la gloria, en nuestra mañana, Padre. Amén. Hermanos, qué hermoso, qué bonito es estar en la casa del Señor. Amén. Yo quería compartir con ustedes, esta semana, esta última semana, yo me pregunto, Mayra, ¿por qué vas tú a la iglesia? Y acá en la iglesia, pues eso es muy famoso. Creo que Dios está en todos los lugares, en todos los tiempos. Dios, tuve que explicar un poquito que es comunión, que es regocijarse con hermanos, ¿saben? Pero lo más grande para mí es que viviendo en la iglesia, aprendiendo, escuchando, hay una esperanza para mí, hay una esperanza para usted, hay una esperanza que en el Señor que mejores cosas vendrán, que aunque yo me sienta que estoy atrapada o no sé dónde ir, sé que hay una esperanza que el Señor abrirá con ellos. Amén. Busquen la definición de esperanza y dice, es una confianza de lograr una cosa o de que se realice algo que se desea. Cristo, Cristo es la fuente de la esperanza. Dios ha permitido ciertas circunstancias para tu bien y su gloria. Si nos concentramos en lo que es cierto y excelente, el Señor nos seguirá enseñando y guiándonos con la esperanza. Y el Señor nos ha dado todo lo que necesitamos para liberar por el verdadero conocimiento de Él. Mi último punto es, si ponemos nuestra atención, si nos enfocamos en Cristo, Él es nuestra esperanza. En primera de Timoteo 1.1 dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Nos dice que el Señor es nuestra esperanza. Y hermanos, no cualquier persona tiene la oportunidad de venir a alabar el nombre del Señor libremente. Y sigo diciendo que no pierdas tu oportunidad. No pierdas tu oportunidad de regocijarte en el Señor. Amén. Y aquí como hermanos, nos damos confianza en cada uno. Estamos aquí para darnos soporte a cada uno en lo que necesitemos. Amén. Por eso venimos también, para conocer más de nuestra familia en Cristo. Amén. Y hermanos, esta mañana, como cada domingo, les invito a que se regocijen en la casa del Señor hoy en esta mañana. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Toda la gloria y el Señor Amén En tu amor Cuán hermoso su nombre es Cuán hermoso su nombre es El nombre de Jesús vive Cuán hermoso su nombre es Nada se iguala a Él Cuán hermoso su nombre es No hay otro nombre Dejas el cielo por salvarme De mi miseria descansar Mi transversión tú te rompiste Todo lo separará Más hermoso su nombre es Más hermoso su nombre es En nombre de Jesús vive Más hermoso su nombre es No hay otro nombre es Más hermoso su 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 nombre es Pero en los corazones de nuestras Más hermoso su nombre es 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 Es la gloria, el lugar, el poder, la movilidad, poderosos son lo que es, poderosos son lo que es, del nombre de Jesús. Es la gloria, el poder, la movilidad, poderosos son lo que es, poderosos son lo que es, del nombre de Jesús. Es la gloria, el poder, la movilidad, poderosos son lo que es, poderosos son lo que es, del nombre de Jesús. Amén. 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 No te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí, aunque mis manos no puedan tocar, tú no estás Señor, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia, tú estás aquí, tú estás aquí, puedo sentir tu pareja, tú estás aquí. No estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí. Amén. 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 en esta hora, este momento pertenece a ti, y a nosotros en ti, en tu nombre, oh aleluya, aleluya, en tu nombre, en tu nombre, porque tú eres digno de todas las cosas, gracias gracias , gracias, gracias , gracias por haberos sabido , hermano abarillo, gracias, 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 porque tú eres digno, porque tú eres digno, en el nombre poderoso de mi Dios 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 quiero hablar contigo no hay nada tu necesidad el hecho que usted está aquí esta mañana es casualidad Dios sabía lo que había puesto en mi corazón para compartir la identificación de tu vida de tu hogar de tu relación con Dios y que salgas mejor que lo que llegaste bendecido cubierto con la palabra de Cristo y sabiendo que ha llegado a la casa de quien te ama gracias a Jesús ¿Cuánto fe es un perfecto? Gloria a Dios Gloria a Dios es una cortecita que construyó desde mil años mil más caras y sin más caras ¿Sabe de la comunidad? ¿Quién fue el resto de los padres? ¿Quién fue el resto de los padres? ¿Al es que se dice que les dueces al servicio de la familia hoy se quedan los jóvenes todos se cambian en un momento nomás los niños que están allá de los pedificios pero los demás aquí están Bueno, para que sientan bien ¿Cuántos se sienten jóvenes todavía? Amén 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 Qué bueno verles y saber que Usted vino con la discusión Que refiere parte del Señor Y quédalo Si nos pasa que esta mañana En este servicio como pasó En el texto de inglés Dios tiene palabras No que los otros domingos no tengan Pero este es un domingo especial Y diferente De cual tenemos todo lo demás De nuestra iglesia Palabrar aquí a tu familia La iglesia Es lo que ustedes Yo soy el culto de inglés Esta mañana Si usted en la casa tiene un infierno Yo aquí tengo un infierno Porque la iglesia se compone De aquellos que se sientan en este lugar Entonces es que todo principio en el lugar Donde se supone haber paz Seguridad, amor, cariño, respeto Y usted llena todo lo largo Si necesita llenar Lo que es su hogar Pero lo más importante Es que la palabra es Para encontrar dirección Para nuestras vidas Diferentes tiempos Diferentes tiempos Diferentes circunstancias Nos ayudan A madurar y crecer En esa fe En el Señor Jesucristo ¿Cuántos ya trabajaron esta mañana? ¿Cuántos ya trabajaron esta mañana? El primer trabajo que usted tuvo esta mañana Fue despertar ¿Cuántos tienen problemas despertando? ¿Cuántos se miraron con sueño? Ok Nosotros hay que cuidar Porque no me va a pasar a mí Como me va a pasar al pastor Digo Hermano, diácono Despierta El hermano Digo el diácono Despierta usted Pasó que usted durmió ¿Verdad? No me pasa eso esta mañana ¿Verdad? Porque creo que las cosas Retos más grandes de la vida Para que un día prosperado Ya sea un joven en la escuela Dijos en la escuela Usted en el trabajo Necesitamos estar bien alertos Y despiertos El secreto Hice mucho Que el secreto Para poder estar alerta Y despierta Y hacer lo mejor en la vida Es tener un buen descanso ¿Cuántos se nos den sueño en la noche? ¿Cuántos tienen problemas durmiendo? Están durmiendo Son cosas de la vida ¿Cuántos pasan? ¿Se acuerdan con todo el intento De dejar dormido? Pues hay casos problemas en la mente Que no pueden dormir Bienvenidos a la vida Pero el hecho Que usted despertó esta mañana Es un milagro ¿Verdad ustedes? Cada mañana Que usted despierta Es un milagro De Dios Entregarle a Dios Hacer veces Y ya para qué Y ya no sirve esta vida Y ya estoy cansado Y ya me ponen ¿Cuántos han deseado morirse? Hay muchos que dicen Ay me quiero Quisiera mejor morirme Y me pongo ¿Cuántos van a ganar lo conmigo? ¿No es? ¿No quería morirme? ¿No quería morirme? Así es la vida Hacemos que tengamos presiones Pero obviamente Nos frustramos con nosotros mismos Yo he hecho muchas ocasiones A ustedes Somos nuestro mejor amigo Y nuestro peor enemigo Y nos amamos A lo sumo Cuando todo va bien Cuando algo va mal No hayamos ni donde escondernos Ni como verdad Justificar aquello que ha pasado Es el que nosotros somos Y cuando digo El hecho que usted despierta mañana Es un milagro ¿Ustedes saben cuántos murales Me toca predicar a mí De alguien que murió en su sueño Que no despertó? Discutiendo ese tema En varias ocasiones Porque ese tema no le tengo miedo De la muerte, ¿verdad? Me preguntaba yo ¿Qué es una muerte bonita? No, es que es una muerte bonita Aunque es un peor Una muerte bonita Y yo preguntaba ¿Qué es una muerte bonita? Y una decisión Que vi una muerte bonita Dijeron a mí Que yo me quede dormido Y me muera Le dije Que yo para usted Porque estaba dormido Con usted Pero despierta Si usted no quiere despertar Entonces le van a hacer dos Tal vez Morir bonito Cualquier gente Si quiere morir bonito Entonces vaya A ver Padre Hechos La muerte Va a morir Que a ser de los hechos Cuando el primer día Cuando esté Vamos a pedrear Ahí pasó Son las pedradas Sí Las pedradas Y en el que Él está muriendo Te dijo Padre Y con el otro Que no sé No sé Lo que hace Salud Y respeto Y aquí Vio los cielos abiertos El hijo del hombre Ahí está el padre Poder saber Que Dios estaba con él Es el momento De la vida Pero dicho Que usted despertó Esta mañana Dios tiene un plan Para tu vida Un plan Con el cual Podemos arreglar Algunos asuntos De tu hogar De tu vida De tu persona Porque todos los problemas Hogareños Tienen que ver Con nosotros Nosotros somos El problema Y nosotros somos La solución También Simplemente La habilidad Es poder compartir Ser parte De la familia Y que cada amigo De la familia Conozca su lugar En el hogar ¿Cuántos saben Que el hombre En la cabeza En el hogar? Yo he dicho Muchas veces ¿Verdad? Me lo hice en las bodas Digo al novio Mi amiguito El único texto Que el hombre Sabe en la vida Es que el hombre En la cabeza En el hogar No saben Dónde está la vida Pero saben Que ahí está Pero cuando entiende Una cosa Dice Que él es la cabeza No es cabezón La mujer Es la ayuda Idónea Que fue tomada No de la cabeza Para que lo mande Ni de los pies Para que la atropeen A un lado Para hacer Una ayuda Idónea Para su Para su Compañera ¿Cuántos tienen Más de Más de dos hijos Más de dos El mayor Todos dicen Que el mayor Es el madre Dice ¿Verdad? No es que Mi hermano Mayor Mi hermana Mayor Ella hace Lo que ella quiere Y el madre Dice No, no El brutal Dice el hogar El más chico Es el baby La familia Hacen Todo lo que ella quiere Todo lo que ella quiere Yo siempre he entendido algo Cuando son tres Y usted es el del medio Y usted no cuenta Nosotros somos tres Y yo soy el del medio Si me entiendo Yo un hermano mayor Y un hermano menor Y yo entiendo Que el hermano mayor ¿Verdad? El mayor Increíble Increíble Que ella y yo Nunca nos hemos perdido Somos mía así Así Nunca, nunca Nos hemos perdido Nosotros tenemos Los momentos Difíciles ¿Qué pasó? Me recuerdo Que estamos en secundaria Tenemos que tomar El mismo curso Los dos La historia de Texas Y el bachiller De graduar De la secundaria De pasar Un examen De la Constitución Del estado de Texas Y estamos tomando El curso Y ella A principio Estudiar ¿Cómo? Todas las noches Estudiando Las primeras No vas a estudiar Tienes que pasar No te preocupes Y así Estudiar Tú, tú, tú Ya va a pesar La noche Antes del examen Yo abrí Mi cuaderno Le dio una ojera Y Me acosté ¿No? No No te lo hizo Ella Estudia la noche Estudia en el día siguiente fuimos al examen, a los dos o tres días que llega el reporte, la verdad que pasa, dice, ah, dice ella, yo sé aquí el 92, y tú, un 98, y se soltó llorando, es el pecho más cerca que tenemos en la vida, porque somos así, porque tuvimos buena instrucción, tuvimos buenos padres, gentes que se abandonaron por nosotros, que se aseguraron que tenían lo mejor que ellos podían dar, y aunque eran cortos de recursos, nacimos en un hogar humilde, verdad, pero lo más grande que mis padres me dieron fue el Señor Jesucristo, porque en esta vida, todo lo material que hace a los hijos se acaba, se acaba. Pero cuando tú le das a tus hijos al Señor Jesucristo, el día que tú ya no estés, ellos todavía tienen la respuesta. Y pues es importante en esta hora entender, de importancia despertar cada día, con intención, con la pasión de hacer el mejor día de tu vida, para tu propia vida, para tu crecimiento, para tu madurez, para tu ayuda, y para bendición a tus hijos, y a aquellos que te rodean. Tu primer lugar de bendición son tus hijos, aquellos que Dios te dio. Y por eso cuando yo pienso en esto, lo que quería compartir con ustedes en esta hora, pensaba que así como en lo físico le damos un despertamiento, también en la vida espiritual, que estamos viviendo y caminando los últimos días de nuestras vidas aquí en la tierra. Yo sinceramente creo que Cristo ya viene, ¿sí o no? Yo sí creo que Cristo ya tiene posibilidades, y quiero esto deber prepararse a cada momento. Pero es indispensable nosotros también entender que el hecho de que somos cristianos, no somos exentos de problemas. ¿No fue Cristo el que te dijo, en el mundo tendréis aflicción? ¿Pero qué? ¿Pero qué? Confiar en mí, porque valencia al mundo. Así es que los despertamientos espirituales vienen para reenfocar nuestra mirada en el Señor Jesucristo. El problema en muchas vidas, con el pasar del tiempo de dos años, en vez de buscar a Dios con fervor y con ganas y con ánimo y con pasión, lo ponemos en piloto automático. Vamos de domingo a domingo, practicando nuestra rutina. Y descuidando nuestro cariño y nuestro interés personal con el Señor Jesucristo. Llegan momentos que Dios tiene que mandar cosas para despertarnos, para reenfocar nuestra mirada en quien eres. Llegan circunstancias que yo, ay, Diosito Santo, yo siempre he dicho a usted, cuando tu mundo, en tu mundo enfrenta circunstancias que no tienen, que no tienen sentido, es cuando los demás debes de acercarte a Dios. Las tragedias de la vida nos traen a un arrepentimiento, a un reconocimiento de que es Dios de una manera tan diferente. En los momentos difíciles de tu vida, tienes la opción de correr a Dios o correr de Dios. La opción es tu. Yo siempre he dicho, en tu hora más difícil, correr a Dios. Yo sé que es difícil. Cuando cosas pasan que pensamos que son injustas, decimos, pues, eso no es justo. Yo sigo a Dios, llamo a Dios, o en la iglesia, soy respetuoso, porque me pasan estas cosas. El único que dice ese momento para destruir tu fe en el Señor Jesucristo, es cuando más desde que en Cristo es, porque aunque no te pueda ver, te puedo sentir. Aunque yo sé, Señor, que yo quiero, ¿verdad?, en ciertas ocasiones, tener una aclaración aún más clara de quién tú eres, Señor. Con tal de que haya una seguridad en mi corazón y certeza de quién tú eres, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El poder entender que el despertamiento espiritual es para enfocarme más, para madurar en mi crecimiento y poder entender que mejores guías están por delante. Y que en ese caminar que tengo, entre más cerca esté el Señor, más grande es su protección. Y también entender que entre más me acerco a Dios, más viene a un amigo como el león urgente. Cuando él viene con el león urgente, se levanta en mí, el león de Judá. Dios, ¿sabes qué, mijito? No eres huérfano, eres hijo del Dios Todopoderoso. Y cuando querés que me levanto, para que acerté, se traiga la terminación. Que en verdad voy a vencer las circunstancias. Despertamiento sale a esta persona. Atraques a nuestras vidas. Y yo siempre dije, la semana pasada, en el mensaje que le traje, le decía a usted, el enemigo es sucio, es cochino, es mentiroso, no se mide. Ataca por donde te duele. Lo que está contigo es el virán, yo soy. El arco, en lo medio, el principio, el fin, la luz, el salón, el hijo de Dios, el Todopoderoso, mi hermano, no está solo, Dios está contigo. Esos despertamientos van a crear que realizar que en verdad Dios se te ama. ¿Cuántos hemos pasado por trayectores en todavía cristianos que sentimos una sequedad, una friandad espiritual? Que no sentimos a Dios como lo hemos sentido. Eso pasa. ¿Ya ha pasado usted? ¿Cuántos se han cambiado por ahí? Decía yo, el otro día, no sé si fue mi mamá, pero se enseñó otra clase de bautismo. Decía yo que, escuchando el radaño la semana pasada, un predicador, que decía que una persona decía, pastor, yo quiero oír la voz audible y fuerte de Dios que me hable. Dijo el pastor, ¿quieres oír la voz fuerte y audible? Sí, dice, lee la Biblia fuerte en alta voz para que oiga la voz de Dios, porque Dios habla a través de su palabra. Tú estás buscando ciertas condiciones para saber que es Dios, y Dios tiene su manera para administrar a tu persona. Eres tan personal y tan especial que Dios sabe cómo estar contigo y a tu necesidad. Lo que Él hace por mí, cómo Él hace por mí, para diferente para ti, porque yo soy diferente a usted. Mis emociones, mis reacciones son diferentes, así es, por eso hay que tener un Dios personal que llena tus necesidades. Pero es importante, acabezando la vida y enfrentando la circunstancia ante nosotros, por entender que necesitamos despertamientos con un acercamiento al Señor Jesucristo. Surge la pregunta, pastor, entonces, ¿por qué necesito despertamientos con un acercamiento al Señor Jesucristo? ¿Por qué? La primera cosa que quiero compartir con usted sobre este asunto es lo siguiente. Para poder entender, porque en el cinto tenemos que entender la condición del mundo y la gente que en el que estamos. Pasa el tiempo y la mentalidad, especialmente los jóvenes, ¡Eh, pastor, los tiempos han cambiado! Las bodas han cambiado, todo es diferente. Yo sí creo que muchas cosas hemos cambiado, ¿verdad? A ver, vamos a ver si hemos cambiado. A ver, ¿cuántos, cuántas, en el color original con la cual Dios le mandó su cabello? Cambiamos, ¿cuántas hermanas se pueden poner el vestido de novia? ¿Hemos cambiado, sí o no? Ahí voy, no, no, no se moleste, hermano, ¿cuándo uno mirá? Y me dice, ¿ustedes qué? No, no. Cuando nos cansábamos, cansábamos, ya. Cuando se casó el balón, se casó con un carzano, ahorita ya no se ha dado más. Como que se caen los músculos. Cambiamos, ¿sí o no? Cambiamos de opinión en muchas cosas, ¿sí o no? ¿Cómo qué, pastor? A mí no me gustaba el aguacate, y ahora me encanta, cambia de opinión. A mí no me gusta la cebolla, y tal vez no me gusta. Esa no me gusta. ¿Se me entiende? Así es que, en la vida tenemos la opción de tomar misión y cambiar las cosas. Y dice la gente cuando vamos a las áreas espirituales. Pastor, jate la onda, pastor. El tiempo ha pasado, los tiempos son modernos, ya no es igual. ¿Sabe qué? Ya tengo nuevas. El tiempo ha cambiado. Las modas han cambiado. Mucha gente ha cambiado, pero Dios no ha cambiado. Su palabra no ha cambiado. Y lo que fue el pecado desde la nieve, es pecado del día de hoy cambiado. Entonces, pueden cambiar muchas cosas. Es una cosa más moderna, algo más antiguo, algo más antiguo, algo más antiguo. Algo más que cae con la onda del modelo del tiempo. De ahora, mi hermano, cuando dejamos todos los espirituales, tengo que hacer lo antiguo, a lo original, lo que Dios tiene en su palabra. ¿Por qué? Porque cuando viene el fin, el día que tú mueras, el día que llega el día de juicio, cuando tienes que enfrentar quien tú fuiste, tu vida va a ser juzgada de acuerdo a la palabra del Señor. Cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Por ejemplo, cuando hay tanto opinión, dicen, no, es que ya no es así, pastor. Cuando escucho a un individuo decir, uy, aquí está en esta iglesia, tienen algo nuevo, mi hermano, no hay nada nuevo bajo el sol. Si usted va a la palestra, la palestra dice, no hay nada nuevo bajo el sol. Porque lo que tenemos que entender, que cuando hablamos de una relación con Cristo, lo original es lo que cuenta. Lo que permanece en el corazón de la persona, que edifica a tu persona y te prepara para tener con Cristo, no es la moda, es el Evangelio. Su palabra que llega con algo refrescante, causa una revolución en tu vida, y que toma el corazón más pecador, que toma a la mujer peor, al no mamá más peor, más saudado, la persona más humilde al pecado, le extiende a más misericordia, y cuando el mundo dijo, no hay remedio, Cristo dijo, pero yo te amo. Se acercó el Señor, se acercó el Señor, te sacó del hodo del cenagoso, puso el pie sobre la roca, porque su palabra lo dijo. Su palabra no trajo para ti cambio. Su palabra establece un fundamento para la educación de tu persona. Puedes cambiar muchas cosas menos tu convicción y la palabra del Señor en tu vida. Tienes que tomarte de aquella y saber que con el pasado del tiempo, la palabra del Señor va a mantener su poder, su autoridad, su dirección, su instrucción y fortaleza para tu vida. Cuando estés atravesando ese valle difícil, abre la palabra y encuentra fortaleza. Cuando estés pasando el momento difícil, ve a Jeremías 33.3, donde Dios dice, clama a mí, yo te responderé. Ve a la fuente, no me haces en convicción, me haces en tristeza, me haces en desánimo, ve a lo que Dios ha dicho, ven conmigo, vamos a platicar, porque al fin del cuento, el Dios de la Biblia es el divino compañero, el que va a caminar contigo, el que te ha visto en tu peor momento y como quiera te ama. El que te ha visto caer, pero te extiendo a los monos para que te levantes. La cosa es esto, que a través de la vida podemos encontrar en la palabra del Señor todo lo que necesitamos. Y máximo, lo más importante es poder que hay una protección divina desde antemano de las dos ejemplos. Pero pastor, las cosas han cambiado. Mire, pobresitos que están aquí en baños, escucha lo que ahora decían esta hora. La instrucción de nosotros los ancianos, no la aprendimos de un libro, la aprendimos de la vida. Hay cosas que un libro no te puede enseñar. Hay cosas que van a pasar en la vida que papá y mamá, abuelito y abuelita, y gentes mayores tienen mejor consejo que el mejor doctor del mundo. Porque la vida nos ha enseñado. Hemos aprendido lecciones difíciles. Y como adultos y ancianos que vamos por la vida de ustedes, queremos librarles a ustedes de tanto dolor, de tanta decepción. Ya caminamos allí. Ah, pero ese es usted, a mí no me va a pasar eso, son hijos santos. No, no, ese es tú, pero a mí no me va a pasar eso. ¿Y qué pasa? Porque no hay nada nuevo con el sol, simple y sencillo. Cuando vamos a la palabra del Señor, la palabra del Señor tiene en su manera de expresarse. Y cuando vamos a hacer un de Timoteo, vamos a pasar un buen tiempo, la palabra del Señor. Encontramos a Pablo, ya para morir. Pablo va a dejar el ministerio, no, porque se va a retirar, porque lo van a matar por ser aplicada la palabra. Y está dando instrucciones a Timoteo, un orden. Ahora todo va a caer en ti. Y según Timoteo le está hablando a Timoteo las cosas que tiene que aprender cómo correr la obra de Dios. Y le está dando, por falta de otra frase, lo que vos sabió sobre aviso, no hay en caño. Le está diciendo todo lo que deben esperar. Porque aparentemente lo que se ve dentro de un edificio como esto es muy diferente a lo que la vida en realidad es. Aquí sentados todos, por lo menos respetamos, ¿verdad? Todos nos sonreímos, nos saludamos. Pero cada quien tiene su vida, sus emociones, sus sentimientos, sus expresiones. Y en el hecho que usted entra por las puertas de una iglesia no lo hace cristiano. No hace nomás alguien que fue a la iglesia, eso es lo que hace. Eso es lo que hace. Creo que la gente dice, porque entró por las puertas es cristiano, la gente identifica por lo que ven y no por lo que saben. Y le está anticipando el a Timoteo. Mira, jovencito, entiende. Han visto muchas cosas bonitas pasar, pero la gente es tremenda. Los hermanos, en vez de no son hermanos, son grimos. Y lo que vas a experimentar, lo que vas a presenciar como líder de la iglesia, vas a encontrar el carácter genuino, legítimo de lo que la gente es. Una iglesia es un rompecabezas. Que se compone en tantas diferentes variedades de vidas. La única cosa común que tenemos en lo siguiente, que todos llegamos pecadores, amén. Todos llegamos pecadores, amén. Y el otro común es que Jesucristo nos salvó. Amén. Somos unidos con las ambas de Cristo. Amén. Pero todavía somos nuestro carácter, nuestro genio, nuestros modos. Sí o no. Amén. Este es una fantasía. Tú me estás viendo a mí distraerse Pablo, predicando la palabra a la gente, acercando a Cristo. Pero esta es la realidad de la vida y principios que vive. Le da un anticipo de qué es lo que va a pasar. De aquel que dice, pastor, los tiempos han cambiado. Mira lo que dice el capítulo de Timoteo. El capítulo 3, principiado, ¿verdad? Con el versículo número 1 en adelante. Porque ellos dicen que es el tiempo moderno y diferente. Mira como su principio. También debe saber esto. Que a los posteriores días vendrán tiempos peligrosos. Lo está anticipando. Quiero que entiendas esto. Que a los posteriores días vendrán días peligrosos. Y dice, siendo vientos hacia el futuro, cosas malas van a pasar. Y las cosas malas no pasan en, perdón, las cosas malas pasan con gente. Nosotros producimos, nosotros bendecimos, nosotros condenamos. Lo que pasa con nosotros. Y principio a definir la actitud de la raza humana. Principia a hablar de cómo van a ser los hombres en los días postrejos. Esto fue escrito cerca de los mil años atrás. Y dígame si no es cierto que dice ahí, si no estamos hallando eso, ahorita en el día presente. Mire si esto no define la raza humana en el día presente. Mire lo que habla. Lo que dice clarito, dice, fácilmente, dice. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Hay gente que se ama solo. No lo apunten, por favor. Sienten que no hagan ellos. Amadores de sí mismos. Ábalos. Van a gloriosos, válganme Dios. Por eso toda esa gente van a gloriosos. ¿Ven que no? Subherbios. Blasfremos existen, ¿sí o no? Dicen, desobedientes a los padres. Ojo, y hasta ahí vamos a llegar. Hay que llegar. Porque todo lo más que mencionaste ahorita, o que viene después, sí existe. Pero lo que más afecta este servicio es desobedientes a los padres. El hecho que la pareja dice que los hijos serán desobedientes a los padres, no da licencia para rebeldía de parte de los hijos. No está diciendo esto se vale, está diciendo de esto cuídate, cuídate de esto, porque es una cosa que va a prevalecer. Es una cosa que va a levantarse en lugar de la desobediencia de los hijos. Dijo, entendiendo lo siguiente, que la mamá y la raíz de todo pecado es desobediencia. Simple y sencillo. Usted marque, piense en diversos pecados y todos regresan a desobediencia. Y cuando dice desobediencia a los padres, está estableciendo un punto de partida diciendo lo siguiente. Cuando el hijo es desobediente, se rompe el respeto, el cariño, la armonía de un hogar. Que lo que más tú amabas, lo que Dios te mandó, lo que puso en tu cuidado, se revela contra tu persona. Este es un ataque severo. Porque lo más importante para una pareja, para nosotros adultos, son nuestros hijos. Aunque los hijos piensen, no, no, mi mamita no me quieren, eso no es cierto. Porque si alguien te quiere, ellos te van a querer. Tantos años que he sido yo pastor, he visto muchas cosas. He tratado con muchos asuntos familiares. Y me voy a contar lo siguiente. Te voy a probar que no hay nada nuevo a los ojos. Cuando los jóvenes se juntan, se dan ánimo para hacer cosas tremenda acción. Por falta de otra palabra, cuando se hace la chusma. Se juntan, se apoyan, se dan valor. Así principian a hacer sus crímenes. Así principian a que lo de la ley, porque entre todos se animan. Anda, 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 y ahí anda, y ahí anda, y ahí anda. ¿Cuánto les ha tocado estar en una tienda cuando alguien entra para robar cerveza? ¿Le ha tocado que casi lo matan a ustedes? Cuando salen corriendo para la cerveza. Y además, para el tiempo, son jóvenes. Vieron a los jóvenes. Salen con una pareja. Fíjense. Y se me pasó lo de haber hecho así, ¿verdad? Pero cuando están juntos, como sean ánimo, escúchame bien mis hijitos, escúchame bien lo que voy a decir, porque tú no eres diferente. Todo joven se da apoyo un para otro. Se animan a hacer cosas tonterías. Que ustedes llaman fun. Que van a dar graves consecuencias. A mí me ha tocado ir con mamás. Cuyos hijos se juntaron con los amigos. Cometieron algún delito. Y el día de la corte, ¿dónde están los amigos? Corren con las cucarachas a esconderse. Y tú te paras solo para enfrentar las consecuencias de aquellos que eran tus amigos. Y un caso clásico. El joven aceptó al Señor. Era parte de una pandilla aquí en el paso. Y iba a ver un pleito en un barrio. Y le dijo a él, vente, vámonos. No, yo acepté aquí y yo ya no voy. Pero no vio que su cuñado sí se fue. Y después que se fueron rumbo al noticia, al pleito que iba a ver. Pensó, voy a sacar a mi cuñado partiendo dentro del joven. Y se fue. Cuando él llegó, ya está el pleito. A grande manera. Entonces él vio que unos de los otros detenidos, con todos los otros está pegando en combate. Y vio que no había solución. Y ese tú le dijo a aquel y le dijo, no le pegue hermano, lo vas a matar. No le pegue, lo vas a matar. Y él se fue. Lo mataron. Mató a la joven. A él, para joven, escuchen lo que te va a decir. Hay una ley del estado de Texas que se llama Guilty by Association. Culpable, culpable nomás por estar ahí. Si puede identificarte que estabas ahí, tú eres culpable. Tú eres padre. Esa era ley. A él lo arrestaron porque la novia del que mataron, lo puso de escoger en el que se rey de uno de ellos. Fue en la corte. Yo estaba sentado, su mamá está a un lado. Yo estaba aquí. Estamos viendo. Y los amigos, ni uno. Él solo. Le preguntaba a la jovencita, ¿está alguien aquí que viste en ese pleito? El rey así. Digo, ¿quién apuntó al jovencita? Él estaba ahí. ¿Y qué hizo él? ¿Le pegó? No. Le dio un putafiel tampoco. Lo escupió tampoco. ¿Qué hizo? Nomás dijo, no le peguen porque lo van a matar. Y se fue. Y después de Simón Lelea. Cuando se levantó, ¿verdad? El abogado para dar su último discurso. De pena y ser. El Estado pide que el Estado viene. Use a este joven como una lección a todos los demás. Que le den 75 años de atribución por lo que hizo. Es lo que está viendo el Estado. Y salieron. Estuvimos esperando y cuando llegó, ¿verdad? El jurado nos llamó, entramos de nuevo. Nos sentamos todos. Y después han llegado a una decisión. Dijeron sí. Para una joven. Dice, lo hallamos culpable. 75 años. El juez tuvo misericordia. Se lo bajó a 40 años. Los amigos. En un momento de emoción. En un momento de compañerismo. Cuida con quien andas. Cuida tus pasos. Porque las consecuencias son graves. El precio que se paga es severo. Y el daño que haces a tus padres es increíble. El dolor de un padre es ver al hijo fracasar. La honra del padre es ver cuando ese hijo se levanta y hace algo con su vida. Entonces yo me voy a decir en esta hora. Que la desobediencia simplemente trae desordia. Y todo principia en el hogar. Donde no hubo hogar. No hubo familia. No hubo amor. No hubo instrucción. No hubo tiempo de buscar a Dios. Simplemente veía bajo el mismo techo. Cada quien en su cuarto. Cada quien en su vida. Y esto me importaba. ¿Qué podemos esperar? Cuando Dios te dio a tus hijos. Salomón dijo. Instruye a mí de su carrera. Y a uno de los seres viejos. No se apartara de ella. Es el trabajo sublimido con espadas. De dar dirección a nuestros hijos. Dirección que es ir a instrucción. Instrucción incluye disciplina. ¿Verdad? Y cuando el joven piensa. Porque hay disciplina en el hogar. No lo quieren. Están muy equivocados. Disciplina. Disciplina por la carácter de tu hijo. Le da madurez. Le marca el index. Hace una prosperidad y una bendición. Y cuando usted y yo. Cuales padres damos disciplina. Tenemos que ser. Sabios en hacerlo. Educarnos. La disciplina es para madurez. Es para enderezar. Es para ayudar. Por lo tanto uno cual padre. No puede decirle. Te voy a disciplinar. Porque soy tu papá. Eso no es excusa. Eso es el motivo correcto. Porque soy tu mamá. ¿Cómo va a aprender? ¿Qué es lo que decimos? Disciplina tiene que ver con instrucciones. Para que ellos sepan por qué motivo. ¿Qué fue lo que motivó? Esa acción de parte de los padres. Y cuando ellos entienden. Y cuando ellos entienden. Se proponen a que no vuelva a pasar. Porque saben si lo hago. Va a pasar otra vez. La cosa importante es entender. Que el que ama a su hijo. Lo disciplina. Le pone orden a su vida. Y yo sé. Que el concepto de la mentalidad. De los jóvenes es. Quieren correr mi vida. Quieren meterse en todo lo mío. Y a usted que le importa. Usted mi hijito. Usted no entiende nada. Lo que estoy diciendo ahorita. Porque no eres papá y mamá. Todavía. Si el tiempo permite. Y los años pasan. Y yo también estoy vivo. Cuando tú te casas. Y tengas tus hijos. Ven y platica conmigo. Así no estoy hablando la verdad. En esta vida. Hay muchas cosas que pasan. En muchos hogares. La falta que yo he tenido. Con muchos. Que han perdido. Papá. Mamá. Abuelitos. Hijos. Amigos. Me han dicho. El dolor más grande. Es perder a un hijo. Porque de acuerdo. A la ley. De la tierra. Nosotros. Ellos deben sepuntarnos a nosotros. No nosotros a ellos. Y yo pido a Dios. Prefiero escucharlo. En la experiencia de alguien más. De la propia amiga. Cuando usted piensa. Piensen. Los hijos que tiene. A cuál de ellos. Usted estuviera dispuesto. Que fue el primero. Que usted estuviera viviendo también. Y fue el primero. Para que Dios se lo ayudara. A cuál. ¿Verdad que niño? Yo sé que en la vida mía. Yo me di voluntario. I'll be first. Yo soy yo. Yo soy yo. Pero la vida no trabaja así. La vida no trabaja así. Hay diversidad de cosas que pasan en la vida. Me ha tocado. Oficiar en tonales de. Pobres. He visto tragedias tremendas. Me recuerdo un día. Le llamó Robert. Me dice. Dad. El joven que se ahorcó. Del puente. Del río. Es este. El barrazo de él. Trabaja por mí. Dad. Pagando por alto. No tiene para mí listo. Y que yo voy a hacer. Lo hago. Lo hago. Lo hice eso gratis. Para poder ayudar a esa familia. Catorce años. ¿Sabes por qué lloró? Guapo. El chamaco. Lo altísimo que estaba en el trabajo. O sea. ¿Por qué eso no? ¿Por qué la novia tiene un problema? ¿Cómo se? El doctor. El padre. El padre. El padre. El padre. El padre. no os hace entender que cuando Pablo le dice a Timoteo va a haber desobediencia prepárense porque hay una guerra más bien antes usted no va a pelear que la que pelea bajo el techo de su casa porque el amor suyo es tan grande pero su hijo no lo entiende cuando este consejo de di a los propios hijos cuando están creciendo me recuerdo el día que nació Karen la de Pablo yo estaba ahí viendo a mi hijo y si usted conoce a Pablo usted dice que tiene un temblorcito natural así que qué gusto la niña si no la traía a Karen yo lo estaba viendo, lo estaba vigilando le habían puesto el chujecito a pinza o la caña y uno que abrazo ay, 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 mi hijito mi hijito, siga y a quién la puede tener rubio ay, pero ahora me entiendo me entiendo escucha lo que te dio un día y mi hijito es ahora tú que todavía estás soltero que estamos de casa tú eres los ojos de tu papá y tu mamá y si te disciplina es porque te aman es la manera de librarte de aprender porque en esta vida a lo menos que seas muy rico o te casas con un rico siempre va a haber quien te mande siempre va a haber en el trabajo quienes están y si en el hogar no puedes aprender de gente que que te ama como se apresura la vida piensas sacar al mundo mandando nadie que al mundo mandando principias ya va hacia arriba pero cuando hay de buen fundamento cuando hay raíces cuando hay de la palabra del Señor te ayuda a establecer carácter gracia para poder lograr los sueños de tu corazón y tu vida por todo principia por instrucción nuestra los hijos aprenden más de lo que ven que lo que tú digas no le digas a tu hijo haz enséñale como hacerlo no traigas a tu hijo a la iglesia ven con él a la iglesia no esperes de él porque tú mismo no estás listo para decir tus hijos no son huérfanos tienen padres y los hijos van a ser hijos toda la vida eso no va a haber la habilidad que Dios te ha dado el camino que Dios te ha dado debe ser suficiente para practicar el ejemplo más grande que Dios te dio a ti el ejemplo más grande que Dios nos dio a nosotros o a principios con otros adultos ¿saben qué fue? el perdón de nuestros pecados que nos dio en condición pésima y nos amó y nos pudo perdonar no hay cosa que usted cometió en su pasado que Dios no ha perdonado porque la sangre de Cristo suyo nos vive a su pecado ¿saben a eso? 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 así que si acaso Dios me perdonó todo mismo la cosa más grande en un hogar es que establezcan la habilidad de perdonar de saber perdonar el hecho que no practicamos el perdón ponen una barrera entre usted y sus hijos y los hijos buscando compañerismo buscando instrucción lo buscarán en el otro lado porque no lo tienen con usted si usted cual padre tiene pura crítica con los hijos baje la guardia y busque a Dios busque sabiduría busque ser un papá y una mamá que pase de ser nomás una mamá a ser una amiga de la cual pueden platicar todo lo más natural mis hermanas mamás lo más natural es que sus hijos se enamoren no estén molestos porque se enamoran nadie es el Dios que a Dios los quiere verdad si si y claro que para tu hijita y tu hijito no hay mujer no hay novia más guapa que la de él el criterio sube diferente a Dios pero cada quien responde sea un amigo con la puerta abierta que pueda platicar que la hijita está desde casa mamá como amiga y entregar todo y saber que aun cuando está mal hay perdón no les tapamos los instruimos les amamos oramos con ellos para que puedan cambiar de carácter de sus circunstancias papá haz tiempo para tus hijos hay padres que no tienen tiempo a sus hijos hay padres que en el hogar ellos son el héroe hay gente que tenga que a todo el mundo cálmese ponle el rumor ahí porque es el héroe no lo moleste viene cansado papá sé parte de la vida de ellos tus hijos te necesitan apoya si están en deportes ya verlos jugar ¿saben usted cuántos conciertos he escuchado yo como papá y abuelito ¿saben lo que están hablando? cuando los hijos se meten a la banda en la escuela ¿cuánto les tocó ir a escuchar noche de paz en el concierto de la banda de Cristo ¿se acuerdan? era todo una noche de paz y uno envuélvanse con sus hijos porque están aquí ahora y mañana ya no van a estar el tiempo pasa uno piensa que no yo nunca pensé en ser mis abuelos y había el número cuatro en camino de mis abuelos porque él comentaba con un individuo recientemente le decía el pastor yo cuando era joven yo veía gente de 60 y decía no que le diga 60 que a lo mejor me muero y es para que quito eso y si ya tengo 64 y ya no pienso igual pero no estoy igual yo cuando era joven que me decía 60 ya te he visto hasta la tumba pero ya tengo 74 y soy más joven que nunca me pienso joven hasta que trato de correr ¿sabes cuando usted conoce su edad? yo ya conocí a la mía especialmente a nosotros conocí a la mía fuimos a la dos años y lloré que hace un rato que no me caí a su nido de escalera wow 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 mis chiquitos amen lo que tienen antes que me quiera love and respect your parents when you have them me don't have me don't have me don't have forever forever y el día que te falten te va a pesar mil veces el día que ya no estén porque se va a llegar y cuando tu héroe de tu vida que cuando eras niño su papá era tu héroe el día de llegar yo en esta vida tuve muchos héroes que me encontraban que me encantaban el deporte de la luna mi jugador favorito de la liga de valores en el box el que yo siempre o sea la historia que traía no sé cuántos ustedes saben la historia de Oscar pero Oscar antes su madre murió cuando fuera a su limpiada ella murió y él salió para su limpiada cuando él ganó la medalla el primer lugar donde fue quedó a la tumba y se puso a la madera a su mamá ha invertido mucho su dinero en juventud en tantas cosas yo tengo individuos que yo admiraba la vida por hace seis años que yo perdí el tiempo de mi vida a mí me tocó hablar con él me dijeron aunque no soy el mayor me dijeron hablar con el mayor y darle saber que está bien y se muera que su mamá le está bien y darle esa promesa que mamá tuviera que iba a tener lo que necesitaba mi hermano mi hermano y yo le estaba siempre para él que se resignara que se fuera un parcero de sí me tocó saber poner esas palabras la de su beso y despedida muchos dicen de estar creciendo cuando yo crezca no sé como ellos me han pasado los años y ustedes idénticos con esas cosas cuando grabamos los mensajes que grabamos los remotes que la gente compraba después del servicio yo me lo escuchaba para encontrar errores cosas que pueden hacer mejor reflexionado el dolor de la voz las frases que tú sabrás sabrás de ti solo con mi papá porque la imagen que ellos han depositado en ti es para todo una vida y lo que ellos hacen por ti es para prepararte para el día que ellos se vayan y que en el segundo haces que papá y mamá asegúrate que los pones en el camino de Dios cuando ese camino se establece para tus hijos van a ser bendecidos en esta vida en esta vida jóvenes piensan que el amor del padre es que te compre un cargo el amor de la madre es que te vista bien bolsa con zapatos con todo lo que tú quieres de la vida pero sabes que esas cosas si acaban pero Cristo nunca se va a acabar de la vida en el mejor regalo que usted pueda dar a sus hijos esa Jesucristo y lo he dicho tras este púlpito y lo estimes mis hijos lo saben y yo va eso pasa un ratito otra vez que está ahora yo haciendo este trabajo no tengo nadie dinero no tengo ahorro no tengo nada todo el invierno aquí dije a mis hijos no te van a dejarles pero el día que yo me pague les diría que me está todo lo que se va a necesitar cuando yo llame para contestar mi teléfono cuando le dame un abrazo te dejo lo mejor de la vida porque ese compañero nunca se va a morir ese apoyo siempre restará en la vida cada familia es diferente hay muchas familias que son muy abrazadores que se abrazan que se besan que con abiertos hay otros que no 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 el que más saluda no es menos que el que abraza porque todos hemos creado diferentes así que le hagas el juego que tiene porque cuando yo me junto con familias por organizar servicios fúnebres le pregunto a la familia y como era tu papá o tu mamá eran muy amables dejé pensando pues en su propia manera todos somos diferentes para expresar los todos unos no somos muy abrazadores no perdón algunos no somos dios y soy yo creo que voy a ser placer o la relación de abrazar amos no da pena no importa no me encuentro a mis hijos siempre un abrazo y un beso siempre con los hijos eso no me y a tamaño viejote sí ya me abrazo porque es mi hijo es tu abuelo pero el hijo se me entero que quiero decir que eso nunca se acaba nunca se acaba que hay un sentido de pertenecer de amar quítame tu papá y tus manos sean abrazadores pero no quiere decir que no te aman mira todo lo que tienes cuenta tus bendiciones y le gracias a Dios que es una fuente de lo que tú tienes ellos te han dado aquí por eso termino con eso en esta hora yo sé de padres y madres pero nosotros nos quedamos sino que nosotros queremos con el que usted le da mamá no compró el par de zapatos que necesitaba porque la hija tenía un vestido y no compró el vestido de la hija que compró los zapatos que necesitaba y muchas veces los hijos no ven eso no ven esas cosas papá hace sacrificios por sus hijos trabaja largas horas para poder suplirles en ocasiones nuestra ganancia la cosa más importante para Dios es la paz seguridad armonía de tu hogar que pueda haber momentos bonitos momentos que pases detente por momento y cambia tu vida cambia tu hogar a incluir a tus hijos hijos cambien los hogares de ustedes para incluir a sus padres también porque no están aquí para así nosotros se siguió con los hijos de ella aunque son mayores de edad todavía cada quien tiene su casa el último sábado de cada mes almorzamos juntos esa es ley eso es el calendario si algún día mientras buscamos el último sábado usted me duele quien no quiere ser mi padre ahí estamos al nozano y donde yo como todos comen y donde yo pago todos paredes ahí estamos son cosas que hacemos como pandemia nos juntamos con Debra y Claudia a jugar uno son más chapuceros pero no eso es otro nos acusan a mí el hermano te dedico que nosotros somos los chapuceros pero el hermano sabe que no habla que no somos nomás ganamos si me entiende haga tiempos y actos de memoria para que cuando usted llame este día te recuerdas ay mi padre oh mi mam no ay mi mam no oh mi mam oh mi padre mis padres mis padres tienen amigos pero mis amigos no reemplazan a sus padres no reemplazan y no reemplazan y no reemplazan aprendan para que en su lugar mi papá y mamá con eso termina tu trabajo más grande es acercar a tus hijos al señor jesucristo yo sé lo he dicho muchas veces también la única alma que yo puedo salvar es la vida yo puedo pararme aquí incluir en la vida de muchas personas puedo compartir el evangelio con mis hijos con mis nietos y si no me permite con mis nietos en el futuro también pero no puedo salvar sus almas cada quien tiene que escoger de su propia cuenta pero sabe que no han eterno con unidad porque les voy a servir el plato de Cristo ya si no aceptan no es porque yo dejé es porque yo dejé lo que hicieron papá mamá a su parte instruye al niño a tiempo y fuera de tiempo los hijos serán hijos por toda una vida abrázanos ríe con ellos como el aire de Cristo al de saber que en esta vida aunque yo te amo como papá que mamá te ama como mamá pero Cristo los ama como familia que en esta hora usted papá y mamá unan a sus hijos esta mañana y digan cuando dijo Josué el gran siervo de Dios que reemplazando a Moisés tomó el valor de llevar al pueblo a la tierra prometida y cuando llegó el fin de su trabajo en su ministerio cuando estaba por despedirse congregó a todo mundo dijo mire ustedes escojan a que Dios quieren servir a los dioses donde estamos aquí ahorita a los dioses donde estuvieron en cautividad pero en cuanto a mí yo en mi casa serviré a los dioses que cada padre y cada madre esta mañana digan que de acuerdo a mí yo en mi casa serviré a los dioses proponte no es tarde para principiar nunca es tarde en el que hay sonido de vida en el que puedan vivir también con sus hijos la de la felicidad y la de la vida por ser el mejor regalo de todos y en esta hora con tener lo que yo llamo siempre una antarquanidad para mostrarle a otros de su puede ser español que todo el día si vienes a los dioses this morning to this church I want you to join the people that brought you here for a prayer they carry enough to invite you to church they will bring them to you this morning y God will bless you if you have brought friends to church this morning bring them as part of your family as you pray that God might bless them in such a special way y vamos a invitar a todo el mundo que estamos visitando a quien con usted, que lo haga parte de la familia suya. Muestra lo que hacemos aquí en la hermosa, en torno de familia. Vamos a pasar aquí y vamos a orar por nuestro hogar, por nuestras familias. Si sus hijos están aquí, venga y oren que los denigran, que los denigran que estén. Usted no tiene que estar presentes, pero usted sí tiene que orar por ellos. Esta mañana, espero que usted se acerque. Y si vienes solo, no estás solo. Dios está contigo. Acércate y pide por tu hogar, por tu familia, por tus hijos. Que los denigran, Dios los cuide, Dios los prefiere donde quiera que los estén. Que tenga una vida bendecida. Papá, mamá, hermano y hermana, te da un corazón. Te deseo lo mejor para ti y para tu vida. El trabajo más grande que yo tengo es insulina a ustedes. Y después de Cristo, no creo que haya alguien que los ama más que no. Ustedes son mis hijos, son mi familia. no hay nada que yo lo haría con ustedes. No hay nada que yo lo haría con ustedes. Y esto me dio un mandato de un trabajo, no un trabajo muy amable, porque no es trabajo, es un placer, es un honor poder llamarlos a ustedes hijos de los maquillos, para tu enviados. Y en esta hora, este papá quiere un favor para todos sus años. Esto es muy fácil de ver. Ustedes que están viendo por Facebook, ellos están en casa. Porque a su familia se están. Ustedes están los ojos sonriendo por Dios como tú. Pero asegúrese que esta mañana, esta hora, yo en casa, se miramos a Dios. Dios les bendiga. Dios esté con ustedes. Dios nos prospera y está en la semana pero muy bendecida. Y aparte, que les de sus sierras tomen las cosas.